¡Venga, que ya está! ¡Venga, machote! ¡Bravo! ¡Bravo, Jordi! ¡Bravo, bravo! ¡Haz una tirada! ¡Haz una tirada! ¡Pero haz la tirada adentro, eh! ¡A mí te caes! ¡Venga, Iván! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, Iván! ¡Venga, Iván! ¡Venga, Iván! ¡Arriba, Iván! ¡Arriba, Iván! ¡Venga, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Venga, Iván! ¡Va, va, 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 va! Lo gana la tirada, lo gana. ¡Va, Iván! ¡Va, va, va! Lo gana la tirada. Ahí ya lo ve, eh. Lo ganó. Lo ganó, sí, sí. ¡Vamos, Sergio! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio!